Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Feliz Navidad a todos y vamos a mirar que ha hecho un poco el precio. No vamos a hacer tampoco un vídeo muy largo en el día de hoy. Simplemente pues ver lo que ha ocurrido en el día de ayer, cómo está el mercado y bueno, un repasito hay algunas de las altcoins y ya está. Ahora, lo primero, Bitcoin, ayer perdió esa línea roja, ya estábamos comentando que podía ocurrir, se está acercando a esa línea verde. Esa línea verde tampoco es sostenible en el medio o largo plazo, entonces tiene que perderla en algún momento también. No sé si la va a perder ahora o todavía se mantendrá por encima de ella un tiempo, pero bueno, es lo que hemos dicho todos estos últimos días. Lo de los ETFs ya está descontado, ya se sabe que se va a aprobar y ahora pues está aguantando en esa parte alta precisamente porque hay gente que todavía tiene expectativas de que cuando se aprueben tenga alguna pequeña subida adicional, pero la realidad es que lo están sosteniendo en esa zona. Entre eso y que la bolsa está en máximos, pero tiene que corregir, tiene que bajar esa pendiente de inclinación como decíamos ayer. Y ayer dio el primer paso al perder esa línea roja y seguramente dará su segundo paso al perder la línea verde también en los próximos días y acercarse a la línea anaranjada, que ahí sí que podría aguantar más tiempo sobre esa línea. Estamos hablando de que es la zona de los 41.300 aproximadamente. Podría aguantar más días esa línea porque ya esa línea tiene menos inclinación. Daros cuenta que si nos estuviésemos apoyando durante esta línea durante un tiempo, estaríamos ya bajando la pendiente de inclinación, aunque yo creo que necesita incluso perder también esa línea anaranjada en algún momento. Pero bueno, eso lo iremos viendo porque no sabemos exactamente cómo se va a producir ese cambio a una pendiente de inclinación menor, pero el hecho es que se va a producir tarde o temprano. Bien, como digo, los ETFs prácticamente ya están aprobados. No hay ninguna duda en que se van a aprobar en muy poquitos días. Y las Alcoin, pues tenemos algunas subidas en el día de hoy. No hay mucho movimiento en el mercado. Se nota también que es festivo, evidentemente. Pero, como digo, hay algunas subidas. Tenemos a Oneinch que desde que rompió la línea bajista, pues lleva subiendo todos los días. Incluso ayer, que cuando hacíamos el análisis estaba en negativo, terminó en positivo. Y hoy, aunque ligeramente, vuelve a subir también. En el caso de Aave, ayer rebotó desde el soporte, desde la zona de los 2.200. Pero, como veis, el cierre no fue muy positivo y en el día de hoy ha intentado volver a subir. Ha llegado a 2.400 incluso, pero retrocede en este momento. Cardano sube un poco, un 1.74%. No está mal, pero como digo, le va a costar mucho superar 1.560 porque ha sido un arranque muy fuerte el que ha tenido hasta esa zona. Motivado por una noticia y cuando la noticia ya ha pasado, pues evidentemente el mercado pierde un poco de interés y pierde un poco de fuerza. Algorand, de las más positivas, una vez que superó esa zona de 400, como veis, se ha disparado. Está haciendo escalones de subida. Y si no pierde la zona de los 503 aproximadamente, que es la zona de soporte anterior, puede volver a avanzar en cualquier momento hacia la zona de los 620 aproximadamente. Atom, otra de las que está comportando eso también en positivo. Lo que pasa que no tan fuerte como Algorand. Y bueno, le está costando un poquito más. La resistencia la tiene en los 2.850. Hasta que no pase ese nivel no tendrá otro arranque importante. AVAX, que era una de las que más subidas había tenido últimamente, cae un 3,27%. Como decíamos, ayer puede caer a 8.611 en cualquier momento a corregir. Bidjet, la moneda de Bidjet cae un 0,94%. Como veis, después de haber pasado el Launchpad, pues está retrocediendo. Seguramente en cuanto saquen algún otro, pues volverá a subir. Ya sabéis que se necesitan los tokens para participar y la gente aprovecha esos momentos para subir el token. Igual que ocurre con BNB. Todavía estamos en el Launchpool en BNB. Por eso aguanta todavía también en esa zona. Quizás le quede un último tirón. Pero luego, seguramente, una vez que pase el Launchpool, corregirá un poquito. Y después ya veremos a ver. Seguramente volverá a subir. Si lo vemos contra el dólar, está retrocediendo hacia la zona de los 255, que es el soporte. Y como digo, una vez que toque esa zona de 255 en dólares, pues será cuando se dé la vuelta otra vez. Vamos a ver qué está haciendo DOT, que últimamente ha estado subiendo. Y ha subido bastante todas las monedas del ecosistema. Al final, esto últimamente se está moviendo así, por ecosistemas. Cuando se ha movido Solana, todas las del ecosistema Solana se han disparado. Y ahora que se ha saltado al alza DOT, ha roto líneas bajistas, ha empezado a hacer máximos y mínimos crecientes. Y hoy vuelve a estar subiendo un 6,29%. Pues todas las que están relacionadas con el ecosistema DOT también están subiendo. Así que, bueno, subida otra vez fuerte. Los 1815 los hemos dejado ya muy atrás. Y bueno, poco a poco se encamina hacia niveles de resistencia más altas. Por ejemplo, esta zona de 2327 o incluso podría llegar hacia la zona de 2554. Fijaros todo lo que ha recuperado en poco tiempo. Lo que había caído desde abril, desde abril, lo ha recuperado en nada. En poco tiempo. En poquísimo tiempo ha recuperado toda la caída desde abril hasta finales de octubre. Así que así es como funciona la saltcoin. Tienen momentos buenos, pocos, duran muy poquito en el tiempo, pero se mueven muy rápido cuando hay movimientos altistas. Mientras que el movimiento bajista es muy prolongado en el tiempo, muy fuerte también, porque la caída que llevaba también es brutal. Fijaros qué caída llevaba contra Bitcoin. El que hubiese entrado en largo plazo en noviembre del 2021, por ejemplo, esto no lo recupera prácticamente nunca con respecto a Bitcoin. No creo que lo llegue a recuperar. Y la caída máxima ha llegado a ser de un 86%. Pero el que ha entrado abajo, pues ha especulado, no ha comprado para acumular, porque, como digo, no son las altcoins como para invertir a largo plazo. Pero el que ha comprado abajo, pues sí se ha aprovechado de esa subida. Y estos movimientos son los únicos que merecen la pena realmente en la saltcoin, ¿no? Buscar estos movimientos en los que están súper infravaloradas y de repente pues tienen este movimiento al alta, ¿no? Elrond también mostrándose muy positiva. Rompió ayer los 1.507 y subió mucho, como veis, ha escapado muy fuerte desde esa resistencia. Siguiente nivel, bueno, el nivel importante que ha alcanzado es este, 1.790 aproximadamente. Y siguiente nivel serían los 2.129. La verdad es que parece lejos, pero con los movimientos tan alcistas que estamos teniendo últimamente, en todas las, bueno, muchas de las altcoins, pues es posible que se alcance también, ¿no? Tenemos también ENJ que está bastante activa últimamente. Como veis, lleva varios días subiendo. Está empezando a hacer un suelo, aunque en este caso ya veis que el volumen no acompaña tanto. Sí que se ha incrementado un poquito, pero no es tanto. Pero sí parece estar rompiendo esta zona de los 915. Y si rompe esta línea verde que tenemos aquí, pues podría subir también bastante. Ethereum sube un 0.15 hoy, pero todavía no sale de esa zona bajista en la que se encuentra. Es este nivel de aquí. Hasta que no salga de ahí no habrá una subida fuerte. Si sale de esa zona puede ir rápido hasta los 0.055, pero si sigue bajo este nivel, pues seguramente volverá a ir hacia los mínimos. Así que todo depende de si rompe esa línea que acabo de dibujar o no. Y OTA sube un 2.39%. Bien también, la resistencia la tiene en 695 aproximadamente. Si supera 695 puede subir muy rápido hacia 820. KSM ha tenido una subida espectacular estos días, pertenencia al ecosistema DOT, ya lo hemos dicho. Todas las que pertenecen al ecosistema han empezado a subir con mucha fuerza. ¿Qué más tenemos por aquí? Matic subiendo un 0.76%. Parece que puede subir hacia la zona de los 2130, pero ya digo, no va a ser este ciclo de las mejores, o por lo menos eso pienso. Near ha tenido también una subida muy fuerte últimamente y está consolidando en la parte alta, tampoco corrige como veis. Así que se mantiene la fortaleza en muchas altcoins. Están aprovechando eso, pues que estaban super abajo con respecto a Bitcoin para tener estas subidas importantes a final de año. ¿Qué más? Bueno, para terminar el repaso tenemos aquí RUN, que ayer reaccionó con mucha fuerza al alza. Pensamos que puede subir un poquito más, pero seguramente luego volverá a caer. Hablamos de la zona quizás 15.700. SAND subiendo un 3,59%. También se está activando. Fijaros que está empezando a hacer máximos y mínimos crecientes también. Bien, este es el mínimo, máximo aquí, mínimo creciente respecto al anterior, máximo creciente respecto al anterior, mínimo creciente respecto al anterior y nuevo máximo creciente. Y a punto de romper esa línea, tenemos ahí dibujada desde hace tiempo, que es una línea también importante. Así que, como veis, mejorando bastante el gráfico de Sun. Y así casi todas las Alcoin, ¿no? Caída de 1,44 en este caso de Sol, que lleva una escalada brutal entre medio de especulaciones que hablan de que podría ponerse por encima de Ethereum en la capitalización en el medio plazo. Evidentemente en el corto plazo, pues, lo tiene difícil porque está lejos, pero en el medio plazo la gente está apostando por eso. Por eso no entra dinero en Ethereum, porque están pensando que puede ser sustituida por Sol. Entonces, bueno, pues hay los que sí que siguen apostando por Ethereum, que de momento no claudican, digamos, por eso se mantiene ahí, donde está. Pero hay otros que no están apostando por Ethereum y por eso están entrando en Sol, ¿no? Y por eso está subiendo Sol y no está subiendo Ethereum contra Bitcoin. ¿Qué más? Ripple subiendo un 3,09%. Ayer lo decíamos que podía subir en el corto plazo porque había una noticia de un posible acuerdo con la SEC para terminar los conflictos que habían tenido últimamente. Y ZRX también queriendo subir, aunque todavía esta vela no es significativa, tiene que hacer una vela mucho más grande para darnos cuenta de que estamos ya rompiendo esa corrección que ha tenido últimamente. Y bueno, ya digo, poco más que comentar. Ahí lo tenemos el Bitcoin a 43.182. Bajó ayer, llegó a bajar en algunos momentos más de 1.000 puntos. Y bueno, ahora en el día de hoy está bastante estable, pero ya digo, con vistas puestas a que podemos perder esa línea verde, ir hacia la línea amarilla que es la zona de 41.300 aproximadamente. Y si perdiésemos esa zona, podríamos hacer una corrección todavía mayor, que sería una oportunidad también muy interesante para el año que viene. Que bueno, como digo, pues será un año que será positivo también, seguramente. Hay probabilidades muy altas de que sea positivo, pero no tan fuerte como la subida que hemos tenido este año, aproximadamente del 150%. Que todavía, bueno, no sabemos exactamente cuánto ha sido porque nos faltan seis días, pero dentro de seis días veremos cuánto hemos subido este año. Y también haremos una especie de estimación de lo que podemos esperar para el año que viene. Lo he ido diciendo estos días, he ido diciendo más o menos qué es lo que espero, pero lo ordenaré todo en un vídeo para que, bueno, como el año pasado, cuando dábamos las expectativas para este año, que decíamos que era un año en el que posiblemente la última parte del año, a partir del tercer trimestre, íbamos a tener subidas importantes, si recordáis, eso es lo que decíamos. Basado en tres cosas, en la cercanía del halving, en la posibilidad que había en aquel momento de que Greyscale le ganase el juicio a la SEC en septiembre-octubre, como así fue posteriormente, y la posibilidad de que en este tercer trimestre se empezase a hablar de que los tipos de interés no iban a subir más y que posiblemente iban a bajar pronto. Entonces, esas tres circunstancias que señalábamos a final del año pasado y a principios de este año, pues se han cumplido y es algo que, pues eso, haremos un análisis también similar a ese en los próximos días para ver qué podemos esperar de este año 2024 que está a punto de empezar. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!